Amigos de Gente Capaz, bienvenidos. En todo el corazón de la ciudad de Bayupá se encuentra Cerámica Yanet, el punto perfecto de la restauración. Queremos presentarles sus diversos productos, desde motivos navideños, quinceañeros, matrimonios, monumentos de vírgenes y diversas obras de arte. La restauradora de arte, Yanet Guay, quiere presentarles a ustedes cómo es el proceso de creación y elaboración. Conozcamos historia. Entonces ya está cultivando detalles, ¿verdad? Ya en este... Ya los últimos detalles que estamos haciendo es en la pintada. En la pintada. Porque ya los elaboramos. La pintada los elaboran. Sí, pues eso se duele. Muy bien. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!